A ti, Madre María, Madre del Señor A ti, Madre María, te brindas protección Que siempre nos escuchas, nos das tu corazón A ti, Madre María, te entrego mi oración A ti, Madre María, Madre del Señor A ti, Madre María, te elevo mi clamor Ruego tu clemencia, ruego tu perdón A ti, Madre María, te entrego esta canción Madre María, fuente divina De unión y de amor Madre María, Madre Inmaculada De nuestro Señor Madre María, Madre María, Madre María A ti, Madre María, Madre del Señor A ti, Madre María, te elevo mi clamor Virgen milagrosa, de dulce mirar Ruega por mi pueblo, danos amor y paz Madre María, fuente divina Madre María, Madre María, de unión y de amor Madre María, Madre María Madre Inmaculada, de nuestro Señor Madre María, Madre Inmaculada, de nuestro Señor Madre María, Madre María, Madre María 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 Madre María, Madre María Madre María, Madre María